Hola a todos, bienvenidos a este segundo video sobre la biomasa. En esta ocasión hablaremos del método más utilizado para transformarla en energía, es decir, hablaremos de la combustión. Iniciaremos con la definición, luego hablaremos de biocombustibles y finalizaremos hablando de la combustión de biomasa sólida. Espero que les sirva muchísimo este video. Recordemos que podemos definir la biomasa como todo material de origen biológico exceptuando aquellos que han sufrido procesos de mineralización como los que originan al petróleo, al carbón o al gas natural. Hay varias formas de transformar a la biomasa en energía que se clasifican en tres rutas termoquímica, bioquímica y química. La combustión es un proceso de la ruta termoquímica, es el proceso más utilizado para la conversión energética a la biomasa y por eso le dedicaremos este pequeño video. Podemos definir a la combustión de esta manera, es una reacción química o mejor una serie de reacciones químicas relativamente rápidas en las que se combina el oxígeno, el aire, lo que llamamos comburente con elementos oxidantes del combustible, liberándose de esta manera gran cantidad de calor mediante la oxidación del carbono e hidrógeno. Como lo comentaba hace un momento, es el proceso más utilizado para la conversión energética a la biomasa, para convertir a la biomasa en energía. Se quema biomasa para liberar calor que usualmente se utiliza en un ciclo ranking. Si quieren saber más sobre la combustión desde el punto de vista termodinámico y sobre el ciclo ranking, en la descripción les dejo un par de enlaces para ver unas clases que tienen que ver con ese tema. Entonces, la combustión es una reacción entre combustible y comburente. Los combustibles son los materiales que pueden quemarse para liberar energía. Cuando estos materiales provienen de la biomasa, se denominan biocombustibles. Los biocombustibles, como hemos mencionado en el video pasado, se pueden clasificar en de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación son los que provienen de cultivos específicos, que se utilizan como materia prima. Los de segunda generación son producidos a partir de materias primas que no son fuentes alimenticias, por ejemplo, de los residuos, de otros procesos. Y tercera generación son producidos a través de materia prima acuática cultivada como algas. En los de primera generación está el problema de la competición con las tierras utilizadas para alimentos y con la deforestación, lo cual no se presenta en los de segunda y tercera generación. Por eso hay gran motivación en investigar para desarrollar estos tipos de combustibles, los de segunda y los de tercera generación. Otra forma de clasificar a los biocombustibles es de acuerdo a su fase. De esta manera pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Como ejemplo de combustibles sólidos están las astillas de madera o los pellets y las briquetas. Pellets y briquetas son cilindros de material vegetal triturado y compactado. Los más pequeños se llaman pellets con una longitud de hasta aproximadamente 6 centímetros y briquetas de hasta aproximadamente 25 centímetros. Se usa de esta forma el material porque así es más fácil el transporte y el almacenamiento. Pero cualquier porción de material, por ejemplo un tronco, una rama, una hoja que quememos, también se clasificaría como un combustible, biocombustible sólido. Entre los líquidos están el biotanol, el biodiesel, ya muy usados, muy conocidos por todos nosotros. Y entre los gaseosos podemos quitar al biogás o al sin gas. El biogás es un combustible que surge a partir de la digestión anaeróbica. Se utilizan una serie de bacterias para descomponer la biomasa y producir el gas. Y el sin gas o gas de síntesis es el gas que se produce en la gasificación, que es un proceso como el de la combustión pero con menos oxígeno. Con un oxígeno limitado se logra que se transforme en gas la biomasa, un gas que sirve como combustible. Hablemos ahora de la combustión de biomasa sólida, de la combustión sólida. Este proceso está integrado por dos etapas físicas de transferencia de materia y otra etapa de reacción química en el núcleo. Las etapas de transferencia de materia son difusión del comburente, es decir, del aire a través de los gases y las cenizas hasta la zona sin reaccionar y difusión en sentido contrario de los gases de reacción. Por su parte, la etapa de reacción química se divide a su vez en tres etapas muy importantes que son el secado. En el secado se evapora el agua del combustible, es un proceso endotérmico que ocurre cuando se alcanzan aproximadamente los 100 grados Celsius. El apirolisis es un proceso en el cual se liberan volátiles, se liberan gases volátiles como dióxido de carbono, metano o monóxido de carbono. Estos combustionan, estos se queman, permaneciendo la presión del oxígeno muy baja cerca a la superficie, por lo que la fase sólida no combustiona, no se quema en esta etapa. En esta etapa la masa del combustible, la biomasa, disminuye en aproximadamente un 70-80% y ya lo que queda es la fase carbonosa, también conocida como CHAR. Ahí viene la última etapa. Cuando ya se han quemado los volátiles, empieza a quemarse esta fase. Esta es la fase de combustión del charro. En esta diapositiva vemos las propiedades más relevantes a tener en cuenta cuando se utiliza biomasa para la combustión sólida. Las propiedades tienen un gran impacto en el sistema de quema de biomasa. Ellas varían con el tipo de biomasa, el origen, el almacenamiento y la preparación. Adicionalmente, van cambiando continuamente durante el proceso de conversión termoquímica. Se pueden clasificar de esta manera físicas, químicas y térmicas. Las físicas son principalmente influenciadas por el tipo de combustible y su preparación, como son la densidad aparente y la densidad real. Las dos son masas sobre volumen, pero la aparente tiene en cuenta los espacios vacíos dentro de la biomasa. También el tamaño partícula y la porosidad son propiedades dentro de esta categoría. Las químicas son determinadas por el origen de la biomasa e incluyen a la composición elemental, qué elementos constituyen a la biomasa, el contenido de humedad, el porcentaje de celulosa, micelulosa, lignina, especies extractivas e inorgánicos y el poder calorífico. También podría mencionar aquí el triple T cinético, que son unos factores que determinan qué tan rápida es la reacción. Y finalmente están las propiedades térmicas, que son determinadas por las propiedades físicas y químicas, como son la conductividad térmica, el calor específico y la emisividad. Estas propiedades se explican en el curso de transferencia de calor. Si quieren saber más de ellas, los invito a ver la lista de reproducción respectiva en mi canal. Bien, y finalizaremos hablando de los métodos para llevar a cabo la combustión sólida. Son tres principalmente. El primero de ellos, lecho fijo. Se tiene una parrilla y encima de ella está el combustible, a lo que se le conoce como lecho. Esta parrilla se puede mover o no mover. Se introduce entonces aire en ese lecho para que haya combustión y se suele introducir aire más adelante en donde están los gases. Esto para que haya una combustión más completa, para que se mejore la combustión. Puede que la biomasa ingrese de forma continua o discontinua. En este último caso, cuando discontinua, se suele llamar por lotes. Combustión por lotes. El segundo método es combustión en suspensión. El combustible es quemado a medida que se introduce en el interior de la cámara mediante pulverizadores o inyectores. Este método sólo sirve con combustibles secos y pulverizados. Es un método habitual en la industria de la madera debido a que allí se tiene como residuo el acerrino. Y finalmente está el lecho fluidizado. Se hace pasar aire a alta velocidad para que las partículas se comporten parecido a como lo hace un fluido. Es un método que permite el uso de combustibles con altos contenidos de humedad y posee alta capacidad de regulación y automatización. Bien, y eso es todo por este video. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención. Aquí podemos ver las referencias que utilicé para esta presentación. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.